Y si se mete su amiguita, yo también me voy a meter, Regina ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se van a pelear, bebé? Pues es que iba caminando en el receso y yo no le hice nada Ella fue la que me empujó con su hombro Pinche vieja, neta que ya le traigo un chingo de ganas Es que es tardida, güey, es tardida De que Emilio me quiso a mí, no a ella ¿En quién? ¿En quién es tardida o qué? Cuenten el chismecito Guadalupe, la del 609 Oye, Emilio, ¿y tú no le vas a ayudar a tu novia si se pelea al rato en la salida? Ah, pero claro que sí Para eso tiene a su hombre, ¿qué no? ¿Guadalupe, la del 609? Oye, Emilio, pero creo que su hermano es pandillero Bueno, así es como ayudar, ayudar Pues echar porras Y eso para que gane Regina Ay, pues muchas gracias por tus porras, Emilio Me ayudas muchísimo Oye, Regina, yo nunca te mandé a que te pelearas Bueno, pero de todas maneras te vamos a ir a apoyar en la salida, Regina Pues gracias, güey Güey, neta, si se meten yo también me voy a meter, ¿eh? Sí, Valeria, quédate aquí cerca, por favor, güey Y tú a ojo de buen cubero, ¿quién crees que gane, Emilio? Dudo mucho que gane Guadalupe No conoces a Regina Claro Mientras Guadalupe no traiga navaja ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos aquí porque se va a pelear nuestra amiga Regina y la vinimos a apoyar Oiga, profe ¿Y usted no va a hacer nada para que no se peleen? ¡No! Se ve que van a estar buenos los moquetazos Mejor cuida que no venga la directora, Emilio Entonces nos quedó ¡La dium! ¡Min! ¡Gracias! Gracias.